El perro sabe ladrar, el pato sabe grasnar, el gato sabe maullar, la oveja sabe balar, el caballo sabe relinchar, la vaca sabe mugir, la rana sabe croar, el pollito sabe piar, el perro sabe ladrar, el pato sabe grasnar, el gato sabe maullar, la oveja sabe balar, el caballo sabe relinchar, la vaca sabe mugir, la rana sabe croar, el pollito sabe piar.